La calendarización de la vacuna contra el COVID-19 para el grupo de 12 a 17 años de edad en Tamaulipas sería un paso fundamental para el regreso a clases presenciales en instituciones de nivel básico, ya que generaría mayor confianza tanto de maestros y padres de familia, sin dejar a un lado el mantener las medidas de prevención de salud. Ante tal situación, el estar ya vacunado a los docentes y alumnos se incrementarían las posibilidades de que los menores regresen a las clases presenciales, pero también se tomaría en cuenta el número o estadística de nuevos casos de COVID-19 que establecería el nuevo color del semáforo en esta parte sur de la entidad. Y ahorita se habla de las vacunas, ¿verdad? Que puede ser que ya lleguen, aprueben la manera de aplicarlas, porque sí creo estaban ocupados pensando en si sería conveniente, analizando y sería conveniente la aplicación para los muchachos. Ahorita ya está de 12 a 17 años. Luego de más de un año de clases virtuales, los alumnos en muchos de los casos han perdido el interés de estudiar en tiempo y forma, más cuando los padres de familia no están al pendiente de las actividades escolares de sus hijos, hecho que provoca, se desvíe la atención de los menores en juegos de video y redes sociales. En el 10.1, encontraste la noticia.